...jurado calificador, en concurso, la última comparsa, desde el hermoso centro poblado de Talabaya, ingresa la comparsa, Santa Rosa de Talabaya. El saludo, del marco musical, la mandolina, la quena, la cordillera, tradicional, por supuesto, en estos carnavales. Listo entonces, ahora sí, en concurso, la comparsa, Santa Rosa de Talabaya. Señoras y señores, desde la tierra de Talabaya, la representante, Santa Rosa de Talabaya. ¡Venidos de Navarra! 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 ¡Gracias! 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 ¡Fuenos queridos salviados, el mundo! ¡Oh, como quisiera ver que quisiera hacer! Y tu pasaje porque la vida son tolerantes, no pueden ser costados. Y tu pasaje porque la vida son tolerantes, no pueden ser costados. La ciudad donde me he nacido, y la calle donde me he nacido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!